Estamos en Nagasaki, aquí fue donde cayó una de las bombas atómicas y podemos darnos cuenta de una de las razones más oscuras, más perturbadores por la cual se echó aquí, ¿ok? Y es que veamos como Nagasaki está todo rodeado por cerros, lo que buscaban los gringos era que la radiación se concentrara, ¿no? Entonces de esta manera como que se experimentó y el daño fue mucho, mucho mayor. ¡Hala! Y vean ese cementerio tan enorme. ¿Será que muchos de los enterrados ahí habrán sido por la bomba? No lo sé, eso sí no lo sé, pero... ¡fua! ¡Qué pasada! Y bueno, hoy en día una sociedad renaciente y divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!